Describiendo los padecimientos conectados con la muerte por crucifixión alguien ha dicho que parece incluir todo lo que el dolor y la muerte puedan tener de terrible y espantosa Vértigo, calambres, sed, inanición, falta de sueño, fiebre, tétano, vergüenza, publicación de la vergüenza, larga duración del tormento, horror de la anticipación Mortificación de las heridas no cuidadas por sólo mencionar algunas cosas No había ninguna postura que trajera alivio al crucificado Los romanos crucificaban con las rodillas ligeramente dobladas Y cuando el crucificado deseaba respirar se estiraba y colocaba todo su peso sobre los clavos que atravesaban los pies Lo que producía una agonía de dolor ardiente al desgarrar los huesos metatarsianos Era horrible pero entonces si se cansaba de la postura y cedía el peso de su cuerpo y se dejaba caer Entonces los clavos de las muñecas presionaban los nervios medios produciendo un dolor igualmente agonizante Y créanme que estoy ahorrando muchos de los detalles que yo tuve que leer en estos días Sobre los padecimientos de un crucificado Y ese fue el instrumento de tortura en el que fue ejecutado nuestro bendito Señor y Salvador Y mientras eso sucedía Marcos nos dice que los soldados estaban al pie de la cruz repartiéndose sus metidos Eso es increíble Mientras Jesús estaba allí suspendido entre el cielo y la tierra Los soldados se repartían sus metidos Marcos nos da la escena más ampliamente dice Los soldados cuando crucificaron a Jesús tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes Una parte para cada soldado Y tomaron también la túnica que era sin costura tejida en una sola pieza Por tanto se dijeron unos a otros no las rompamos Ellos estaban allí hablando No las rompamos no 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 echemos suerte sobre ellas para ver de ellas para ver de quien será Y Juan añade para que se cumpliera la escritura Salmo 22 versículo 18 Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes Y Marcos añade y Juan añade por eso los soldados hicieron eso Por eso Para que se cumpliera un salmo que describe con detalles asombrosos los sufrimientos de Cristo en la cruz Mil años antes de su nacimiento cuando ese método de ejecución ni siquiera había sido inventado Y David proféticamente describe los sufrimientos de Cristo en la cruz